Para tu Dios, ahora gira, ahora gira, ahora gira, para tu Dios Ahora gira, ahora gira, ahora gira, para tu Dios ¡Aleluya! ¡Uh! ¡Incsamente! 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 Incsamente! Incsamente! Canta, cuanta canción, revisita de Israel Canta y alzame con todo el corazón Dijá de Jerusalén Canta, canta, oh, Inglaterra Regocícate, Inglaterra Canta, inmanza, con todo el corazón Dijá de Jerusalén Nueva, chiquito, tu castigo Tu debilurió Rey de Israel, abogará En medio de ti, poderos son Canta, canta, oh, Inglaterra Regocícate, Inglaterra Canta, inmanza, con todo el corazón Dijá de Jerusalén Canta, canta, oh, Inglaterra Regocícate, Inglaterra Canta, inmanza, con todo el corazón Dijá de Jerusalén A su nombre ¡Gloria! Dile la gracia que está a tu lado Oye, domingo El primer día que Jesús le suscitó fue el primer día de la semana Domingo Y el domingo es para alabar al Señor ¡Gloria! ¡Gloria! Y no solamente conmigo todos los días ¡Gloria! 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 Es para él, es para él, en este día no es para él, a ojo de mi vida es para él, es para él, es para él, es para él.